Mío, coño Hola retiriano, estás hablando con el humano Que tiene en la mano la batuta del rap urbano Esta navidad no has comido jamón serrano Te has comido los huevos del falso dominicano Oye, qué bacano suena esto Mamá huevo, si no te abuso mucho es porque en el fondo te llevo Los raperos nuevos tienen que respetar a los viejos Y los viejos deberían apoyar más a los nuevos Oye, Pedro, mejor retírate con dignidad Que lo tuyo en la política no batalla de rap Si quieres hablar del espacio podemos hablar De una patada en el culo te mando a Andromeda Coleguita, te voy a partir si no te quitas Empiezo a pensar que eres masoquista Dices que me creo latino, soy torcasista Si hablara de España con orgullo diría que soy fascista Que tú tienes más clase y más lírica Es verdad, tienes más clase, pero de astrofísica Me tiras de drogadicto, qué típica Si tú no te drogas, enséñame una analítica Eres una aberración genética de Dios Tienes toda la cara del cerdo de NPO Los que dicen que tú eres mejor que yo Son los mismos que piensan que Cancerbero Es peor que KCO Y no, dale mente Maldita rata impertinente Conmigo no lo intentes Con la primera tiradera ya irá suficiente Pero parece que te gusta pasar vergüenza ante la gente Mis tiraderas son diferentes Porque yo no tiro beef Yo asqueroso a mis oponentes